Se acercan los Juegos Olímpicos de Tokio y platicamos el pasado viernes con el Jimmy Lozano, el técnico de la Selección Sub-23, y esto es lo que nos dice de cara a lo que va a ser esa lista final para enfrentar los Juegos Olímpicos. Un grupo duro, pero ¿cuál no lo es? Ya en estas instancias todos tienen méritos para estar ahí, todos buscamos el mismo objetivo y obviamente iniciar con Francia es un bonito escenario. Probablemente uno de los equipos con más calidad dentro del certamen y esperemos tener listo el equipo lo más pronto posible. Vamos a hacer una gran preparación para poder llegar muy fuertes desde inicio y obviamente salir a ganar a Francia, después obviamente Japón y Sudáfrica para poder seguir aspirando a nuestro sueño olímpico. Más o menos claro, pero estamos viendo algunos jugadores, o prácticamente jugadores por cada línea, desde la portería, línea defensiva, media y ofensiva, entonces estamos ahí en negociaciones con Gerardo Martino, ellos también tienen un torneo importante, tienen que defender un título en la Copa Oro. Sí, ya se está hablando, ya Gerardo Torrado está hablando con los clubes, al parecer no va a haber ningún problema, todavía no han dado el sí definitivo, pero se ha hablado y al parecer están de acuerdo en que puedan participar en estos Juegos Olímpicos. Me parece que Francia es el país que más jugadores tiene regados por todas las ligas de Europa. Después Japón ha hecho una gran preparación, tendrá seguramente tres refuerzos que serán de lo mejor de la selección mayor y por último Sudáfrica que también sin duda alguna por algo está también en Juegos Olímpicos que siempre son rivales complicados que han venido creciendo mucho a lo largo de los años y bueno, hay que enfocarse única y exclusivamente en Francia, en Japón y en Sudáfrica y ya después lo que venga sea bueno o sea no tan bueno, bueno, nos encargaremos de eso. Yo me veo con la medalla de oro, yo me veo así, me he venido viendo así hace más de un año, estamos trabajando muy fuerte para poder conseguirlo, sé que por pensarlo no va a ser una realidad que lo pueda conseguir, pero estamos muy enfocados en lo que necesitamos hacer para poder lograrlo. Entonces, así me veo agradecido primero por la oportunidad de estar en este proceso, de estar en estos Juegos Olímpicos y después obviamente disfrutando de este mismo proceso y dando lo mejor de cada uno de nosotros para poder alcanzarlo.